Descomposición del peso de un cuerpo en el plano inclinado Vamos a trabajar con triángulo semejante y también con trigonometría y tenemos que recordar la resolución de triángulos rectángulos Esto es una introducción para ver lo que queremos hacer Es un cuerpo que se desplaza en un plano inclinado a través de la fuerza peso del propio cuerpo y hacemos una descomposición de fuerzas donde dice peso X y peso Y También tenemos que ver que la normal es una fuerza opuesta al peso Y y estamos trabajando ahí todo con un texto dinámico con fórmulas Esa es la altura 5 Ahí modifico la altura con el deslizador y el cateto base Modifico La longitud es 10,74 que va cambiando de acuerdo a las dimensiones de altura y cateto base El peso X es 2,24 calculado con GeoGebra También el peso tengo con un deslizador para ir modificando el peso del cuerpo Este es el deslizador de la traslación para que el cuerpo se mueva me dé la sensación de movimiento y la normal más el peso Y tiene que dar 0 Y este es sumado con vectores Peso X más peso Y tiene que dar como resultado el peso del cuerpo que es 4,8 Da negativo porque el peso está hacia el semieje negativo de las Y Esa es la fórmula Peso es igual al producto del peso del cuerpo por la altura dividido la longitud Esa es la fuerza horizontal paralela, mejor dicho, paralela al plano Esa fuerza es la que le llamamos peso X Comparamos las medidas, altura 5 Miramos en la fórmula y en los deslizadores y en los valores hay temología 10,74 y en la fórmula también está 10,74 El resultado tiene que dar 2,24 Con fórmula Y con geogebra Después vamos a hacer con trigonometría Esa es la fuerza principal que empuja el cuerpo hacia abajo Vamos a desarrollar con geogebra con el celular Esto es para los alumnos que quieran aprender a manejar geogebra Haciendo todo el procedimiento Vamos a crear 3 deslizadores Vamos a crear estos deslizadores El deslizador A y el deslizador B Vamos a ir cambiando los nombres en configuración Donde dice A Vamos a colocar altura Y vamos a hacer que la altura vaya de mínimo 0 Al máximo 5 Y el incremento 0,1 Y que muestre el deslizador en el gráfico El segundo deslizador Configuración Sacamos B Y le vamos a llamar a este cateto base Este se va a mover de un mínimo 0 A un máximo 10 El incremento 0,1 Y que muestre el deslizador en el gráfico Ahora vamos a generar un punto Abro paréntesis 0,0 Es el punto A El centro de coordenadas cartesianas Y vamos a generar otro punto 0,0 Y ahí vamos a colocar altura Vamos a ver después para qué sirve esto Estamos generando los puntos para armar un triángulo Que es el que va a contener al plano inclinado Ahora generamos otro punto Que es cateto base,0 Ya tenemos los tres puntos para armar nuestro triángulo Que es el triángulo que representa el plano inclinado Este es el cateto base,la altura Fíjense que cuando yo muevo el cateto base El punto C se desplaza Y cuando muevo la altura se desplaza el punto B Es conveniente fijar el punto A Para que no se nos mueva el gráfico Ahora vamos a ir a Donde dice más Polígonos Y vamos a generar el triángulo A B, C Y volvemos a A Es el triángulo celeste que me quedo ahí Es el que va a representar nuestro plano inclinado Ahora vamos a configuración Aumentamos un poco la opacidad Del polígono Del triángulo en este caso Y ahí donde dice C El segmento C del triángulo Le voy a colocar el nombre altura Como yo tenía el deslizador altura con minúscula Tiene que comenzar con mayúsculos y no GeoGebra Rechaza esa leyenda Y que coloque el nombre El estilo del rótulo Vamos a configuración Ahora el segmento B El segmento B Es el cateto Base Fíjense que ahora yo coloco con minúscula la B larga Estilo del rótulo Nombre Verificamos Ahora vamos nuevamente a configuración Y donde dice A Que es el segmento B, C Ese viene a ser la longitud del plano inclinado Que luego va a intervenir en los cálculos Estilo del rótulo Nombre No colocamos solo el nombre Porque si colocamos Porque si colocamos el nombre y el valor El gráfico queda Muy encimado y no se nota nada Ahora vamos a hacer un texto Abro comillas Escribo Altura Igual Esto es como un texto Y al colocar el signo igual Vuelvo a abrir comillas Y coloco De nuevo la palabra Altura Pero me va a dar el valor Que tenemos En el gráfico Observen como va a quedar Mientras yo voy escribiendo En la vista gráfica También escribe Ahí salió La leyenda Altura Igual a 5 Que coincide con el valor Del deslizador Vamos a hacer el otro texto Que represente A la longitud Del plano Inclinado Entonces Comienzo colocando Longitud Entre comillas Igual Vuelvo a abrir comillas Y ahora si me va a colocar El valor Numérico De la longitud Cuando yo hago Enter Y toco el circulito Del texto Me escribe En el gráfico Ahora ya tengo los dos La altura 5 Y la longitud Que va variando De acuerdo Cuando yo muevo Cualquier valor Del cateto Base O de la altura Va a cambiar La longitud Vamos a crear Un cuerpo Que ruede Sobre el plano Inclinado ¿Cómo vamos a hacer? Primero generamos Una perpendicular Ahí está el punto D Perpendicular A la longitud Del plano Hacemos una intersección Y obtengo el punto E Luego Vamos A segmento De longitud Dada Y ahí donde dice Longitud Dada Coloco 1.5 Observen Como queda En el gráfico Y ahí me dejó El punto F O sea El segmento EF Es 1.5 Vamos a hacer Una rotación De ese punto F Fíjense Que la rotación De ese punto F Tiene que ver Con los ángulos Que nosotros Tenemos En el plano Ahí Fuimos a ángulo Tocamos El interior Del triángulo Y me dio Todos los ángulos Interiores Entonces ahora Tengo que hacer Esa rotación Pero anteriormente Vamos a agarrar Donde decía Gama En letra griega Vamos a escribir En palabras Con una sola M Para poder hacer El texto Más fácil Ahora si Vamos a Rotar Vamos a hacer La rotación Cuando tocamos Rotación Allí tenemos Que colocar 90 grados Menos El ángulo Gama Y el punto Va a quedar Sobre la perpendicular Fíjense Ahí me tengo El punto F' Que quedó Sobre la perpendicular Que rotó 90 grados Menos Gama Ese punto Ahora vamos No hay circunferencia Estamos sacando Los objetos Que molestan En el gráfico Que ya ahora No nos sirven Para trabajar Pensemos Que lo que yo quiero hacer Es rotar Ese cuerpo Sobre el plano Y ahí escribo Traslación Eso es un deslizador Que va a trabajar De menos 5 mínimo A 5 máximo Y ahora Creamos un vector El vector V Que va a estar Formado Por el valor De la traslación Y ahí debo colocar Para que sea Un vector Punto y coma Y el ángulo Tiene que ser 90 grados Más beta Observen Cómo va a quedar Eso Ahí queda El vector Que yo muevo Queda paralelo Cuando coloco 90 grados Más beta Queda paralelo A la longitud Del plano A la hipotenusa Ahora Con ese vector Yo quiero trasladar La circunferencia Y el punto F Prima Fíjense Cómo queda Ahora Siempre va a apoyar Sobre la longitud El vector V Sirve para trasladar La circunferencia Y también El punto El centro De la circunferencia De donde vamos A sacar La fuerza Peso Ahora vamos A hacer la traslación Escribimos Traslación De esta manera Traslada Hay que escribir Traslada Se abre paréntesis Y que quiero trasladar Quiero trasladar La circunferencia C Y ahí coloco Una coma ¿Cuánto quiero trasladar? Lo que me da El valor del vector V corta Entonces coloco V Tengo que colocar V corta Observen Lo que queda Si yo miro Cuando Yo muevo Traslación Observen Cómo se mueve La circunferencia Guiada Guiada Por el vector V Ahora vamos A hacer La traslación Del punto Centro Entonces ahora Traslada Ya no una circunferencia Sino el punto F' Ahí buscamos F' Coma Y también Quiero que Se traslade Con el vector V Con el vector V corta Perfecto Observemos Cómo se traslada Ahora Fíjense Que ahora Se traslada Con el centro Que ahora El centro Es F' Segunda Con dos comillas Vamos a tener Que sacar El otro objeto Que me sirvió De guía Para hacer Esas traslaciones Y también Tenemos que ir Sacando los vectores Y todo lo que No nos sirve Ahora Ahí saqué La circunferencia Ahí saqué El punto F' Y ahora El vector Me queda El gráfico Muchísimo Más limpio Sacamos Los ángulos Y así Queda El cuerpo Que rueda En el plano Inclinado Este procedimiento Es para hacer Desplazar El cuerpo Fíjense Que Si no hacemos Por este método La circunferencia Se va Para cualquier lado Y acá No Acá siempre La circunferencia Es tangente A la hipotenusa Ahora vamos a Colocar peso Y crear un deslizador Vamos a configuración Y el peso Va a estar De 0 Como mínimo A 8 Como máximo Ya tenemos El peso En la vista Gráfica Acommodamos El peso Debajo Del deslizador De traslación Y ahora Tenemos que crear El vector Ponemos W Igual Y vamos A crear El vector Peso Que varie Con su deslizador Es decir Que la primer Componente Es peso Ese es De coordenadas Polares Punto y coma Y ahora Coloco El ángulo Observen Que el ángulo Tiene que ser De 270 grados Para que sea Siempre Perpendicular Al cateto Base Entonces La coordenada Polar Es peso Como primer Componente Y 270 grados Como segunda Componente Ahí ya está El vector Copiamos Ese vector Porque yo quiero Un punto En el extremo Del vector Copiamos Y pegamos Pero yo ahí Saco la W Y coloco El punto P Con mayúscula Y ahí está En el gráfico Fíjense AP El vector AP Si yo muevo Ahora el peso Se mueve El punto Junto Con toda La longitud Del vector Ahora vamos a ir A equipo lente Equipo lente Porque el peso Tiene que estar En F Segunda Toco F Segunda Y toco el vector Y ahí me dio El vector El vector Peso Tengo que cambiar El nombre Porque ese vector U Que cree ahora Con el vector Equipo lente Es el peso Del cuerpo Coloco con mayúscula Porque el deslizador Ya tenía peso Con minúscula Lo voy a dejar En color rojo Aumento de grosor De trazo Y el nombre Al estilo De rótulo Bien Observamos bien El gráfico Como no va quedando Vamos sacando Los objetos Que no nos Nos molestan Fíjense ahora Como se mueve El peso Directamente En el centro Del cuerpo Y el vector Peso También se está Moviendo Junto con el cuerpo En la traslación Ya estamos preparados Para descomponer El peso Del cuerpo En dos direcciones En una dirección Perpendicular Al plano Y una paralela Al plano Entonces ¿Qué vamos a Podemos hacer Con rectas perpendiculares Todo Entonces voy a Recta perpendicular Toco el punto F Y la hipotenusa Toco el otro punto Y la hipotenusa Y así voy haciendo Hasta armar Todas las perpendiculares Ahora hago La intersección De esas perpendiculares Acá yo estoy Descomponiendo El peso Del cuerpo En dos direcciones En una dirección Perpendicular Al plano Y otra paralela Al plano Que pasa por el centro De gravedad Del cuerpo Del cuerpo Que es el punto F2 Con dos comillas Ahora sacamos Esas rectas Que nos guiaron Y vamos a Dibujar Los vectores Correspondientes Entonces vamos Ahora a vector Tocamos F2 Y el punto H F2 Y el punto G Ahí cree los dos vectores Pero vamos a ir Dándole a poco Los nombres A cada uno El primer vector F'H Que es el U Representa Al peso Del cuerpo X PX Entonces le vamos A colocar Vamos a darle Un color verde Aumentamos El grosor Del trazo Y el nombre Ya tenemos En el gráfico PX Vamos a hacer Lo mismo Con el otro Que la proyección Del peso Sobre La perpendicular La otra Perpendicular Sería PI Le vamos a dar Un color celeste Lo vamos a cambiar El nombre Y le vamos a Es el peso Y En realidad Es la perpendicular Que pasa Por el punto F2 Es esa componente Entonces pongo PI Porque el peso Del cuerpo Se descompone En dos vectores El PX Y el PI Ahí completo Con segmentos Para completar El rectángulo Correspondiente Observamos Como se comporta Perfectamente Se comporta Inclusive Cuando trasladamos Todo acompaña Con la altura También Perfecto Está quedando La geometría Del movimiento Y de las fuerzas Que intervienen En el plano Inclinado Ahora vamos a Crear un vector U Para trazar La normal Que es un vector Opuesto Al vector PI Entonces yo ahí Pongo Menos PI Automáticamente Me tomó El vector U Pero fíjense Donde dibujo El vector U En el centro De coordenada A partir del punto A Miren ahí Ese vector Que está en negro Pero ese vector Tendría que estar En el punto F Segunda Donde es el centro Del cuerpo Ahí toco F segunda Voy a Vector Equipolentes Y ya me dibujo El vector Equipolentes Que ese Le tengo que Cambiar el nombre Y decir Que es la normal Es La reacción Del peso Sobre el plano Inclinado La perpendicular Que Es la normal Que es Opuesta A PI Entonces ahí Coloco Normal Vamos a dejar Un color lila Va quedando Todo bien Aumento De grosor Del trazo Y te voy a colocar El estilo El rótulo Nombre Ya me escribió En el gráfico Normal Vamos a sacar Lo que nos molesta Para que quede Más limpio El gráfico Observen Ahí saqué La traslación El deslizador De traslación Y la activo En la parte Inferior Izquierda Aunque yo voy Variando Los valores Del peso Fíjese Como se va Acomodando Siempre Esa descomposición El peso Siempre va a ser Perpendicular Al plano Horizontal O al cateto Base Ahora vamos a calcular La fuerza De desplazamiento Px Y la que hace Que el cuerpo Caiga Y vamos a analizar A partir De triángulo Semejante Observemos Los triángulos OHP Y ABC Son semejantes OHP Y el otro Es el ABC El que está en celeste Y en amarillo Son triángulos semejantes Fíjense Que ese ángulo De 22 25 Es igual Al gamma Los lados Que se oponen A ángulos iguales En triángulos semejantes Son proporcionales Ahí ya tenemos OH Le vamos a dar Nombre Px HP Es Pi Fíjense que es opuesto Así que toma el mismo valor El Pi Es el mismo Que el opuesto Ahí Que el HP Y ahora vamos El AB Es la altura Del plano inclinado Ahí marca altura El BC Es la longitud Del plano inclinado Dice BC Y OP Es el peso Ahí está OP Los lados Que se oponen A ángulos iguales Entre ángulos semejantes Son proporcionales Observemos ahí Que dice Px Dividido la altura Es igual al peso Dividido la longitud Px Y la altura Son lados Que se oponen A ángulos iguales Entre ángulos semejantes El Px Por ejemplo Se está oponiendo Al ángulo Que dice 22.25 22.25 Y La altura También se opone A 22.25 Que es gamma Entonces Esos Lados son proporcionales En el caso del peso Y la longitud Se están oponiendo Al ángulo recto Fíjense El peso Se opone Al ángulo recto Y la longitud En el triángulo celeste También al ángulo recto De 90 grados Ahora altura Que está dividiendo Pasa multiplicando Y cambiamos Por propiedad Conmutativa El orden Y me queda Que el peso De desplazamiento Px Es igual A la altura Dividido la longitud Todo esto Multiplicado por el peso Vamos a desarrollar Y vamos a resaltar Los triángulos Semejantes Con GeoGebra Para que se note Vieron que uno Estaba en amarillo Y el otro Estaba en celeste Entonces Vamos a polígono Y tocamos El triángulo OHP Y ahora Le vamos a Darle un color amarillo Y vamos a aumentarle La opacidad En la diapositiva Anterior Ya teníamos hecho Pero no mostramos Cómo se hacía Ahora estamos mostrando Cómo se hace ese trabajo Y ahora vamos a dar nombres A los segmentos Obsérvense Que el Px Es el OH El que dice H1 Es el segmento OP Que es el peso Nosotros observamos Ahí a la derecha En la vista Algebraica Se nota Aquí corresponde Ahí tenemos El segmento PH Sería El que corresponde Al Peso Y Ahora vamos a hacer Un texto Abrimos comillas Colocamos Peso X Es igual Volvemos A abrir comillas Abrimos paréntesis Entre comillas Y ahí colocamos Altura Miren que cuando voy Escribiendo En el centro Del gráfico A la derecha Me va escribiendo Ahí me escribió 5 Esa altura Multiplico Por el peso Que es En mayúscula OP Y cuando gloco La P Fíjense Allá En la vista Gráfica Me escribió 5,09 Ahora 5,3 Y acomodo 5,3 Y eso Tengo que Dividir Entre comillas Siempre hay que Poner comillas Para que salga El valor En el gráfico Y colocar Longitud Cuando tengo Todo listo Tengo que Entre la última Comilla Y el último Paréntesis Y colocar Un signo Igual Allí Y ahí Vuelvo A abrir Comillas Abro Paréntesis Y escribo Ahora Todo junto De la siguiente Manera Abro Paréntesis Anteriormente Abrí comillas ¿No es cierto? Y ahí escribo Lo mismo Pero ahora Me va a sacar El resultado Me va a multiplicar Y dividir Completo Ahí escribo Altura Multiplico Por el peso Que es OP Y divido Por la longitud Y ahí me va a sacar El resultado De todo eso Ahí estoy terminando De escribir Observense Que en el gráfico Ya salió 237 Activamos el texto Y ahí tenemos Que el peso X Es igual a 5 por 5 4 Dividió 11 18 Y ahora Movi ahí Peso X Es la fuerza De desplazamiento Observen Esto se llama Texto dinámico Ahí me está Multiplicando La altura Por el peso Del cuerpo Y me divide Por la longitud Y me está Dando 2,91 2.91 Si yo cambio La altura O el peso O el cateto base Va a cambiar Ese resultado El PX Que está en verde El vector verde Es el que le hace Desplazar Hacia abajo Le hace desplazar Al cuerpo El PX Ahí observamos Como trabaja El texto Dinámico Fíjense que Cuando yo cambio Los valores De peso La normal También Todos los Vectores Se acomodan Para cumplir Con la descomposición De fuerza Claro Lo que nosotros Escribimos Ahí fue Peso Igual Altura Por peso Digo La longitud Ahí estamos Observando Los valores Podemos parar El video Y observar Los valores Si quieren Pueden hacer El cálculo Con una calculadora Que coincide Perfectamente Ahora vamos a Calcular PX PI Pero por Tironometría Para esto Tenemos que repasar Resolución De triángulos Rectángulos Que tenemos También En el mismo Canal PX En el triángulo Amarillo Es igual al Producto del peso Por el seno De gamma O sea Estoy trabajando Solo con el Triángulo Amarillo Y PI Es el peso Por el coseno De gamma Observen Que los ángulos Del triángulo Son Los ángulos Del triángulo amarillo Por ejemplo Ese de 22,5 Los dos lados Son perpendiculares Al triángulo Al triángulo Celeste El peso Por ejemplo Es perpendicular Al cateto Base Y el otro lado Del triángulo De 22,25 Es perpendicular A la longitud Del plano Ahora vamos A tratar De escribir Vamos a escribir Lo mismo Peso de X Es igual a O P Por el seno De gamma Pero quiero que me saque Los resultados Primero que me escriba Los valores Y después que me saque El resultado Entonces ahí yo abro Comilla Después el signo Igual Y coloco O P Vuelvo a abrir Comilla Coloco Por Para que figure El por En el Gráfico Me desplazo Vuelvo A abrir Comillas Y ahí me va Dando los valores Por el seno Abro Comillas Para que me escriba El valor De gamma Y ahí ya me escribió Seno De 22.25 Y ahí Coloco un signo Igual Entre la última Comilla Y el último Paréntesis Abro Comilla Abro Paréntesis Y coloco Y coloco Todo junto Ahora Lo mismo Para que me saque El resultado Ahí está O P Por seno De gamma De esta manera Colocamos Acá no lleva Comilla Adentro Del paréntesis No es cierto Y ahí hago Enter Y me creo El texto Dinámico Vamos a ir Al texto 7 Abro Comilla Porque ahora Quiero sacar PI Entonces pongo Peso I Igual Abro Comilla Y coloco O P Con mayúscula Tiene que ser Pero ahora Va a ser Por coseno Si no entienden Esta parte Vayan a la resolución De triángulos Rectángulos Del canal Para ver Por qué se hace De esta manera Hay que multiplicar O P Por el coseno De gamma Hay gamma Entre comillas También Dentro del paréntesis Para que escriba El valor de gamma Ahí En el gráfico Observense A la derecha Me está dando El valor de gamma 22.25 Salgo afuera Y entre la última Comilla Y el último paréntesis Coloco un signo igual Y ahora Abro comilla Abro paréntesis Y escribo Todo junto De la siguiente manera Lo mismo Tengo que escribir O P Por coseno De gamma Todo junto Y ahí me va a dar El resultado Va a multiplicar O P Por el coseno De gamma Y ya me va a dar El resultado final Como un texto Dinámico Cuando hago todo esto Activo los dos textos Que vayan a Figurar en el gráfico Ahí toco los circulitos Que están con blanco Y me quedan en gris Acomodo los dos textos Este es el peso Y Ahí dice Por trigonometría Y este es el peso X Empezamos a analizar Los valores que tenemos En el gráfico Podemos ir comparando Esos valores Ahora para completar Vamos a hacer Que me tome los valores De los segmentos Con geogebra Entonces voy a hacer Un texto Y ahí voy a colocar Peso X Comenzamos por Peso Y Igual Y ahora pongo Entre comillas Es el OG El segmento OG Y ahí me va a escribir El valor El peso Y 352 Observense que Ese valor Del peso Y Coincide con Que hacemos Con trigonometría Que está abajo Que dice Peso Y 352 También Pero ese último Está hecho Con geogebra Toda esta parte De acá arriba Está hecho Con triángulos Semejantes Y la parte de abajo Por trigonometría Ahora Abrimos comillas Quiero colocar Una nueva leyenda Que es el peso Del cuerpo Igual Y ahí coloco Que el peso Del cuerpo Es OP Entre comillas Me tiene que dar El valor En el gráfico Y me dio 3,8 Activo El texto Ahí está El 3,8 Entonces Con esos valores Yo puedo hacer Las comparaciones Que todos los cálculos También El peso X Da 1,44 Por triángulos Semejantes Y por trigonometría También da 1,44 Esta parte Está hecho Por triángulos Semejantes Ahí está Ahí está su resultado Que era Peso Por altura Dividió la longitud El peso Y es 3,52 El peso Es 3,8 Coinciden En todos lados Si ustedes miran Donde dice Peso En todo coinciden Inclusive Va a coincidir Con los deslizadores Y este es el peso Y Por trigonometría Ahora Incorporamos Los deslizadores Para ver Cómo se comporta El texto dinámico Fíjense Esto se denomina Texto dinámico Los valores Van cambiando Cuando la figura Va cambiando Tomando todos Los valores De la figura Miren los resultados Que vamos obteniendo Que todos coinciden Aunque yo mueva Los resultados cambian Pero siguen siendo iguales Peso X Da 1,38 Fíjense Y ahora Hacemos desplazar Cambiamos la altura Miren cómo se mueve El texto dinámico Ahora Cambiamos El cateto base Suscríbete Y deja tu comentario